Prácticamente le tenemos mucha fe. A mí me vale. Le digo, Santísima, cúbreme con tu manto, con tu luz. Quítame tal las envidias, piedras de trompiezo. Tú sabes que yo sé sacar a la gente adelante, que no pierdan los pies, las manos. Y, ay, señora Marta, chéqueme la vista porque no veo, me caigo y todo. Y al siguiente día me marcan doña Martita. Ya ando al cien, ya lavo traste, ya hago tortillas de harina, ya hago comida. Y muchas gracias porque usted me curó. ¿Y cuál es su reacción cada vez que le dicen eso? ¿Se siente feliz? Bien feliz. Y nunca me han rechazado el trabajo, ¿no? Pues esa mujer no sabe ni nada, no. Y aquí nos va a tener doña Martita porque usted sí es buena y usted sí da resultados. Usted no quita nada que camioneta.